Los amigos de Siroco han grabado un vídeo hablando de la bendita locura que es ser ciclista. Yo creo que yo ya estaba loco de antes, pero además desde hace cuatro años soy ciclista y ahora además de loco soy feliz. En estos últimos tiempos he rodado a través del barro, del asfalto, he salido a rodar con nieve, con más nieve. Os cuento una cosa, soy de un lugar llamado Asturias, igual que los amigos de Siroco, y salir con lluvia para nosotros tampoco es un problema. Este año he cruzado la mitad de mi país en mi bicicleta y he pasado mucho calor. Lo hice en agosto y eso sí que fue una locura. La otra mitad del país ya me la había recorrido, pero bueno, aquello eran otros tiempos. Fijaros si estoy loco que me he echado una novia loca ciclista. Dios los cría y la bici los junta. Subir puertos, madrugar, caerse, claro que el ciclismo es duro, pero yo digo que más duro sería no poder hacer ciclismo. Si tú eres ciclista igual que yo, sabrás que la bici nos hace muy felices, así que tal vez los locos sean ellos, los que no practican ciclismo. Gracias por ver el video.